Gracias a todos los que siguen este canal, noticias actualizadas, no olvides suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. El Gabinete de Salud, coordinado por la Vicepresidenta Raquel Peña, informó hoy nuevas medidas que ante el aumento de casos de coronavirus en la República Dominicana, el toque de queda será de la siguiente manera. De lunes a viernes, de 7 de la noche a 5 de la mañana, y sábados y domingos, de 5 de la tarde a 5 de la mañana, se dispone una gracia de libre circulación de 3 horas. Todas las medidas entrarán en vigor desde el miércoles 27 de este mismo mes. Además, los sitios de diversión solamente podrán recibir el 60% de su capacidad y los empleados públicos van a trabajar hasta las 3 de la tarde. Gracias amigos por Segreta Noticia, recuerda suscribirte, nos veremos en un próximo video.